Están buscando intensamente a una chica de 14 años que desapareció de su casa. Estamos hablando de una desaparición en Visamitres, Germán Condotto. ¿Qué denuncia la familia? ¿Cómo la buscan? Ella se llama Daisy, 14 años, como lo dijeron ustedes. Ella desapareció ayer cerca de las 8 y media de la noche. Estamos con Beatriz, su mamá, que nos va a ayudar a entender un poco el momento en que se fue de la casa y los motivos, o al menos, lo que pueden llegar a entender. Beatriz, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por estar. Queríamos saber en qué momento se fue de la casa, ¿cuándo creen ustedes que pasó esto? Entre las 8 y cuarto y las 8 y media, porque fue el tiempo que yo salí con mi hija mayor, Ruth, a pasear al perro. Ella se quedó haciendo una tarea que estaba terminando. Cuando volvimos no entendía nada, no estaba. Salí a buscarla por la plaza, salieron vecinos, salió un montón de gente, pero no aparecía. Y al no encontrarla, ustedes fueron hasta la comisaría. Fuimos, hicimos la denuncia en las 50, conectándonos con su mejor amiga, con los compañeros que fueron aportando determinadas cosas. Ahí hubo un dato que a ustedes los sorprendió, ¿no? Que ella utilizaba redes sociales y ustedes no estaban al tanto. No estábamos al tanto, pensábamos que no tenía Facebook, era lo que ella nos decía. Es más, me entra a llamar a un compañero, ella va a un colegio Yontal, que es un colegio privado, que está acá en Flores. Me manda un mensaje de un compañero de cuarto año, que la había visto ayer en biblioteca, con el Facebook abierto. ¿Y qué pudieron ver a partir de una comunicación con otro chico, no? Claro, conseguimos el teléfono, otro chico aporta el teléfono, es un chico que se llama Pedro Paredes. Yo lo llamo, diciéndole que era la mamá de Juliana, Daisy Juliana, y no me contesta, pero me manda un mensaje en donde me dice que había estado con Juli hace tres horas. Así que esto fue a las doce y media. Claro, lo que intuye ustedes es que de la casa salió, se fue a encontrar con este chico, no saben dónde, pero después no tienen más rastros de ella. No, le insistimos al chico que dónde se encontraron, perdimos todo tipo de comunicación hasta hoy a la mañana. Bueno, a partir de eso vuelvo a hacer la ampliación. A la comisaría 50 interviene la Fiscalía y delitos contra menores. Beatriz, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Qué motivó a ella a irse de la casa? ¿Se fue sola, se fue acompañada? No sé. Evidentemente yo pensaba que era su preocupación por unas materias que tenía baja este trimestre, pero al desconocer el tema del Facebook, es como que, bueno, yo sé que los adolescentes tienen este tipo, lamentablemente, de comportamientos. Y que a veces los padres, por más que estemos muy encima de ellos, que no tenga Facebook, que la lleve al colegio y todo, parece que se nos bate la mano. Muchas gracias, Elia Trin. El pedido es esperado de una madre, ¿no? Para que aparezca, que aparezca San y Salva, no saben dónde está, el último contacto, como lo decía ella, fue con un chico que es no compañero de su colegio, pero sí vive acá por la zona, por Villa Mitre. Así que vamos a extender el pedido de esta madre para que esta chica de 14 años aparezca lo antes posible.